La Biblia recoge palabras enigmáticas de Jesús anunciando una apostasía generalizada diciendo cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrarás fe sobre la tierra? El numeral 675 del Catecismo Católico dice que antes del advenimiento de Cristo la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y esto es corroborado por muchas visiones de místicos y videntes como los mensajes que recibió Sor María Ana de Jesús Torres en el siglo XVII los que recibió Ana Catalina Emmerich y muchos más. En este video te voy a hablar de las visiones de Ana Catalina Emmerich sobre la demolición de la Iglesia producida por la apostasía generalizada y por conspiradores internos y su reconstrucción posterior por el llamado Papa Angélico. Las visiones y mensajes sobre la demolición de la Iglesia que tuvo la Beata Ana Catalina Emmerich son parte del tesoro de información que posee la Iglesia y los hechos que están ocurriendo muestran que el deterioro de la Iglesia Católica ha avanzado en la dirección de estos mensajes y visiones. El mundo occidental se ha puesto más ateo y ha adquirido una actitud agresiva hacia el cristianismo y ha comenzado la persecución. Pero además ha invadido los bancos de las iglesias el pensamiento mundano sin que los sacerdotes le pongan freno. Se descree de las verdades tradicionales de la fe de los apóstoles y cada uno está construyendo su propio cristianismo a medida surciendo retazos de cosas que acepta y eliminando las que no acepta. En los últimos años reina la confusión y los católicos de a pie ya no saben qué es lo correcto y lo incorrecto. Como si alguien hubiera frotado una lámpara mágica y apareció el genio de la confusión que da letra a las declaraciones de cardenales, obispos y sacerdotes y también aparecen signos de una conspiración operando desde adentro. Y entonces nos vienen a la memoria las visiones y mensajes que recibió la beata Ana Catalina Emerich quien fue portadora de abundantes mensajes sobre la demolición de la iglesia transmitidos por Jesucristo. A ella se le mostró una iglesia falsa y hombres malvados conspirando contra la iglesia católica y haciendo mucho daño. Vio en una visión a los enemigos de la iglesia derribándola e intentando construir una nueva sobre planes estrictamente humanos. El protestantismo estaba en ascenso y el cristianismo estaba cayendo en una decadencia total. Vio que en el futuro la religión caerá tan bajo que sólo se practicará aquí y allá en granjas y en familias protegidas por Dios durante los horrores de la guerra. En aquellos lugares en los que algunas almas todavía rezan vio que la luz descendía pero en otros la oscuridad era pavorosa. Ella dice que se le mostraron casi todos los obispos del mundo y pudo ver el estado interior de cada uno pero sólo unos pocos eran perfectamente sólidos y se le mostró la vida pecaminosa en la que habían caído fieles y sacerdotes. Tuvo una visión de cómo una secta secreta atacaba astutamente a la iglesia de Pedro por todos lados. Los vio haciendo profanaciones y destrucciones de todo tipo. Hacían todo de acuerdo con un plan determinado con gran habilidad. El edificio de la iglesia parecía desaparecer bajo su toque aunque nada se desmoronaba por sí mismo porque algunos de ellos se dedicaban a la reconstrucción pero destruían lo santo y lo grande y construían lo vacío, lo hueco, lo superfluo. Ana Catalina dice que vio un periodo en que habrá dos papas coexistiendo. Uno verdadero y otro falso que es el líder de lo que se llama la iglesia de las tinieblas. Vio el progreso de esta iglesia y la terrible influencia que tendría sobre la gente e incluso el 13 de mayo de 1820 llega a tener una visión de una misa ecuménica en Roma. Tuvo otra visión sobre la gran tribulación que reina en todas partes. Vio a muchos sacerdotes ancianos llorando amargamente y mezclando sus lágrimas con las de otros más jóvenes que ellos. Vio a las almas tibias accediendo voluntariamente a demandas dañinas para la fe incluso cerrando sus iglesias. Mientras los sacerdotes dejaban que las cosas siguieran su curso y celebraban misa de manera muy irreverente. La Emerich dice que estaba tan abrumada que lloró fervientemente a Jesús por su misericordia y éste le habló por un largo tiempo. Le dijo que la iglesia aparentemente caería en la ruina total pero que se levantaría de nuevo. Que incluso si no quedara más que un cristiano católico la iglesia de Dios volvería a triunfar ya que sus fundamentos no estaban en el intelecto ni en los consejos de los hombres. Él le mostró todo lo que él mismo había soportado por ella y la eficacia y los méritos de los trabajos de los mártires. Y más tarde vio cómo la iglesia de los hombres que se estaba construyendo se destruye y que los santos se unen para reconstruir la verdadera iglesia de Dios que se vuelve más gloriosa que nunca. Vio cómo doce hombres corrían justo cuando la iglesia estaba por desmoronarse junto con miríadas de ángeles que ayudaban a mantener a la iglesia en pie casi destruida por la sociedad secreta. Vio a San Francisco cargando la iglesia y la Basílica de San Pedro cargada sobre los hombres de un hombre pequeño y María estaba parada en el lado norte de la iglesia con su manto extendido sobre ella. Vio el renacimiento del sacerdocio y las órdenes religiosas después de un periodo de larga decadencia. Vio al arcángel San Miguel ceñido y armado que descendió a la iglesia y con su espada repelió a varios malos pastores que intentaban entrar. Y entonces de todas partes del mundo vinieron sacerdotes y laicos quienes construyeron las paredes de piedra nuevamente porque el enemigo no había podido sacudir el firme cimiento. Y entonces es cuando Ana Catalina Emmerich presencia el ascenso del papa angélico. Vio un papa nuevo y muy decidido y el abismo negro cerrándose gradualmente. Todo estaba siendo renovado y florecía. Las iglesias y los conventos estaban siendo reconstruidos. Y vio una fiesta en el cielo de acción de gracias por la conversión de un hombre que lideraría la iglesia. San Pablo, San Agustín y otros santos convertidos figuraban de manera conspicua. Era una gran fiesta de la iglesia triunfante. Una acción de gracias por una gran gracia todavía futura. Era algo así como una futura consagración. Se refería a la conversión de un hombre a quien vio de figura ligera y medianamente joven que un día sería el papa angélico. Vio a muchos cristianos regresar al seno de la iglesia. El nuevo papa sería estricto y taría a los obispos tibios. El joven ya estaba en las órdenes y parecía que estaba recibiendo una nueva dignidad. Él no era romano, aunque era italiano de un lugar no muy lejos de Roma y parecía ser de una familia piadosa noble. Esta profecía del papa angélico fue popular en el siglo XIII y se decía que curaría a la iglesia de un gran sisma y lograría un segundo pentecostés. En las profecías de la Salet se dice que será un pontífice que nadie espera, al que el franciscano Tomasucho de Foligno bautizó con el nombre de digno pastor y dijo que vendría de más allá de las montañas y que renovará la iglesia combatiendo a los sismáticos instalados dentro de ella, restaurándola. Esta profecía del digno pastor fue dada en el siglo XIV y Tomasucho de Foligno dice que se hará realidad doce años después del milenio, o sea, luego del año 2012. Entonces, tanto la doctrina católica como las visiones de místicos relevantes dan cuenta que se producirá una pérdida de fe dentro de la iglesia y el mundo, que ya estamos avizorando, y luego un renacimiento. Para complementar esto, te recomiendo ver el video sobre las visiones que tuvo Sor Mariana de Jesús Torres en el siglo XVII, cuyo link te dejo en la descripción de este video en YouTube. Y ahora me gustaría preguntarte además en qué cosas ves tú que se está dando la pérdida de fe dentro de la iglesia. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita de notificación y compártelo con tus amigos.